Muy buenas tardes hermanos de Madmin Bueno les voy a contar mi testimonio El día 11 ocurrió pues lo que les voy a contar El día 11 pues fue el día domingo hace 8 días Que celebramos pues el aniversario 38 en nuestra iglesia Ese día pues recibí mucha gracia En los dos cultos pero en el de la tarde llegaron pues unos familiares Que pues mi hermana, mi cuñado y mi sobrino Llegaron a nuestra casa Pues estaban preparando un almuerzo y demás Sin embargo pues yo me distraje bastante en el culto de la tarde Porque pues ellos estaban allí Sin embargo cuando finalizó el culto Decidimos entre todos pues ver una película Efectivamente pues era una película que Tenía escenas de violencia y unas escenas fuertes de violencia Entonces pues era el día del señor O sea ese día pues no hice bien al ver esa película Porque quedaron como muchas imágenes grabadas en mi mente De esa película Y cuando ya todos se fueron de mi casa y demás Pues yo sentía en mi corazón que lo había hecho mal Me sentía un poco cargada por eso Es algo vergonzoso para mí contarlo Pero es para darle la gloria a Dios Ese día finalizó Yo me acosté a dormir normalmente Me acosté Pero alrededor de la medianoche O un poco más de medianoche No recuerdo exactamente la hora Me empezó a doler la espalda Un dolor muy fuerte Demasiado fuerte Era tan fuerte que no podía estar acostada Del mismo dolor de espalda Porque era un dolor Que era de verdad muy fuerte Como pude Y puse la oración de mi pastor principal Pero en medio de la oración Sentí ganas de ir a vomitar Y fui al baño Con mucha dificultad Pero alcanza a llegar al baño Vomité Y sentí un poco de alivio Regresé al cuarto Y me acosté Pero nuevamente empezó Un dolor terrible en la espalda Y no podía respirar correctamente El brazo izquierdo se me empezó a dormir En ese momento Pues desperté a mi mamá Porque sentía que necesitaba ayuda Para poderme mover Porque no podía mover Entonces mi mamá se levantó Me empezó a masajear la espalda Y el brazo Porque yo le decía Que por favor lo hiciera Porque me dolía demasiado Pensé que era un dolor muscular Y quizás si ella me masajeaba la espalda Me pasaría Pero realmente no fue así El dolor se empezó a intensificar demasiado Y llegó el punto En que no podía respirar Bien Le decía a mi mamá Con palabras muy cortas O sea Que me faltaba el aire Y le señalaba Que por favor Llamara al pastor David Mi mamá me hizo el favor De llamar Al pastor David Y Ella habló Y le dijo al pastor Que yo estaba mal Entonces el pastor Le dijo que me pasara el teléfono Y el pastor me decía Que cuáles eran mis síntomas Pero lo único Que yo le podía decir al pastor Era No puedo respirar No puedo respirar Era lo único Que yo le podía decir al pastor Llegué a un punto En que me desesperé Porque no podía respirar El pastor oraba por mí Pero en realidad Yo no me podía concentrar En lo que él estaba orando Porque Solo pensaba Me voy a ahogar Y él nuevamente Oró por mí Y en el momento Que él oró Ya la última vez por mí Yo sentía el deseo Que tenía que arrepentirme Y como pude Me empecé a deslizar Por la cama Hasta que me arrodillé Cuando me arrodillé Sentí el deseo En mi corazón De pedir perdón Y seguir como el ritmo De la oración Del pastor Y empezar a tratar De respirar De una manera correcta Entonces Me arrodillé Le pedí perdón Al Señor Y le dije Que por favor Me perdonara Porque aún yo sabiendo La manera correcta De guardar el día El Señor No lo había hecho Y pedí perdón Por eso Me arrepentí Lloraba Y a medida Que el pastor David oraba Empecé a respirar De la manera correcta Cuando el pastor Finalizó Pues nos despedimos Pude hablar Perfectamente Y mi mamá Me decía Guau Esto Esto Solo lo pudo Haber hecho Dios O sea Realmente Guau O sea Ella me decía Caro Yo nunca había visto Algo así En mi vida Y estoy muy agradecida Ante Dios Y yo también Duré como hasta Las tres de la mañana Esa noche O creo que un poco más Escuchando alabanzas Y dándole gracias A Dios Por lo que había hecho Porque fue algo Extraordinario Fue algo precioso Fue algo que Que me dio Mucha gratitud Y a la vez Mucha vergüenza Porque al haber Fallado Pues Sentía que Me sentía Muy avergonzada Pero a la vez Es ese amor Que Dios Padre Tiene con cada uno De nosotros Y esto lo cuento Para la gloria Y para la honra De mi Señor Jesucristo Muchísimas gracias Hermanos Muchísimas gracias Pastor David Por siempre Estar allí Y por Ayudarnos siempre A cualquier momento Y a cualquier hora Muchísimas gracias Gracias a todos